En nuestro video anterior hablamos del rey Alejandro I de Grecia. En este video te contaremos acerca de su hija, su única hija, la princesa Alejandra de Grecia y Dinamarca. La intriga política había rodeado su nacimiento hasta que se supo que era una niña, pero ya había sido considerada ilegítima por ser el fruto del matrimonio morganático de sus padres. Por tanto, no tenía derecho a la corona griega. La vida de esta princesa griega, luego reina consorte de Yugoslavia, fue una de las más tristes de los miembros de las casas reales europeas del siglo XX. Su vida transcurrió de exilio en exilio. Su padre Alejandro I de Grecia y la noble griega Aspasia Manos se habían casado en secreto en un matrimonio morganático, pues ni el gobierno griego ni los padres de Alejandro, el rey Constantino y la reina Sofía estaban de acuerdo con el matrimonio. En el año 1919, cuando el matrimonio se hizo público, se desencadenó un escándalo en la corte y en la vida política griega. La joven fue obligada a hacer un viaje para calmar los ánimos. Luego de su regreso, la pareja se instaló en el palacio real de Tatoy, pero la desgracia los perseguía, pues poco tiempo después de volver, en septiembre del año 1920, el rey Alejandro fue mordido por un mono doméstico en el palacio de Tatoy y murió de una sexis. Así fue que Alejandra nació huérfana de padre el 25 de marzo de 1921 en Atenas, cinco meses después de la muerte de su padre. Y como el matrimonio del monarca se había llevado a cabo sin el consentimiento real, se le consideró inválido y la niña ilegítima. Luego de la muerte de Alejandro I, el rey Constantino I, que se encontraba exiliado, regresó para asumir el trono de Grecia. Y es entonces cuando, en julio del año 1922, Constantino, a instancias de su esposa, la reina Sofía, que sentía gran afecto por su nieta, aprobó una ley que permitió reconocer como válidos los matrimonios de miembros de la familia real que se realizaran sin el consentimiento real, e incluso con carácter retroactivo. Pero también establecía que la descendencia de dichas uniones no tendría derecho al trono griego. Así, Alejandra se convirtió en hija legítima a los ojos de la legislación griega, pero sería apartada de la línea de sucesión al trono de Grecia. Tanto Alejandra como su madre Aspasia recibirían el título de princesas de Grecia y Dinamarca y el tratamiento de Alteza Real. Como su madre era griega también, ella fue el único descendiente de la familia real de Grecia en tener sangre griega auténtica. Con el regreso de Constantino al trono de Grecia, las cosas no mejoraron en el país, por lo que Constantino es obligado a abdicar, y tanto él como su esposa abandonaron el país. Alejandra y su madre fueron las únicas autorizadas a permanecer en Grecia, pero luego de proclamada la república, toman el camino del exilio, y se dirigen a Florencia, donde se encuentra la reina Sofía. Su abuela y la niña pasó una infancia feliz, con sus tías y primos, que eran sus compañeros de juego de vacaciones. Entre ellos se encontraba Felipe de Grecia, el futuro duque de Edimburgo. En el año 1927, Alejandra y su madre se establecieron en el Reino Unido, y la niña comenzó a asistir a un internado, pero se enfermó de tuberculosis, y ya comienza a tener trastornos alimenticios, por lo que los médicos le aconsejan a su madre, Aspasia, una estancia en Suiza, para restablecerse. Luego, ella y su madre se trasladan a Venecia, y Aspasia adquiere una propiedad, a la que ponen por nombre, Jardín del Edén. En el año 1935, la Segunda República Helénica fue abolida, y Jorge II, el tío de Alejandra, sería restaurado en el trono, y es entonces que ella regresa a Grecia, un país en el que no había estado desde que era muy pequeña, pero sigue residiendo en Venecia con su madre, que todavía está condenada al ostracismo, por la familia real. Pero Alejandra sí es invitada, a todas las grandes ceremonias, que marcan la vida de la dinastía. En el año 1936, con 15 años, siendo aún una adolescente, recibió su primera propuesta de matrimonio, del rey Sok I de Albania, que había visto su foto en un periódico, y deseaba casarse con un miembro de la realeza europea, para reforzar su posición. Sin embargo, la diplomacia griega rechazó la propuesta. Con el estallido de la guerra italo-griega en el año 1940, Alejandra y su madre abandonan Venecia, y la Italia fascista, y se establecen con el resto de la familia real en Atenas, y se alistaron, al igual que las otras mujeres de la dinastía, como enfermeras. Sin embargo, después de varios meses de combate contra las fuerzas italianas, Grecia fue invadida por los nazis, y la mayor parte de la familia real, fue evacuada del continente, residiendo una temporada en Egipto, y en Sudáfrica. Un tiempo después, Alejandra y su madre, se trasladan al Reino Unido, donde llegaron en el otoño de 1941, y se establecieron en el distrito Mayfair, en la capital inglesa, retomando sus actividades en la Cruz Roja, y se vuelven a encontrar con su primo Felipe de Grecia, de quien en esa época se especulaba que podría contraer matrimonio con Alejandra. Pero esto no llegó a suceder. Felipe prefirió a la que sería la futura reina de Inglaterra, Isabel II. En el año 1942, Alejandra conoció al rey Pedro II de Yugoslavia, que tenía 19 años, en una gala de oficiales en Grovenor House. El soberano también vivía exiliado en Londres, desde la invasión de su país por los nazis. Luego de un periodo de noviazgo de aproximadamente dos años, los jóvenes se casaron, el 20 de marzo de 1944. Algunas fuentes aseguran que se casaron por amor, otras, sin embargo, aseguran que fue una operación estratégica del entonces primer ministro británico Winston Churchill. De este matrimonio nació un único hijo, al que pusieron por nombre Alejandro. El nacimiento de su hijo estuvo rodeado de una curiosa historia. Las leyes dinásticas yugoslavas solo permitían la transmisión de derechos dinásticos a herederos que hubieran nacido en suelo yugoslavo. Y en aquel momento, en pleno año 1945, volver a Yugoslavia parecía poco menos que imposible. Entonces, se planteó una solución para que el nacimiento del príncipe en Londres no supusiera la pérdida de sus derechos. Es por ello que el entonces primer ministro Winston Churchill, el rey de Inglaterra, Jorge VI, y el rey de Yugoslavia, Pedro II, firmaron un acuerdo por el que la soberanía de la suite 212 del Hotel Clarice, el lugar en el que residían los reyes, fue cedida durante 24 horas a Yugoslavia y retornada después al Reino Unido. Cuentan que los empleados del hotel echaron tierra especialmente traída de Yugoslavia para que naciera literalmente sobre suelo yugoslavo. Así, el 17 de julio del año 1945, con la guerra en Europa ya terminada, nació el actual jefe de la Casa Real de Yugoslavia, el príncipe Alejandro, oficialmente en territorio yugoslavo. Sin embargo, las celebraciones que marcaron el nacimiento del niño fueron efímeras, pues el 29 de noviembre del año 1945, la Asamblea Constituyente Yugoslava votó a favor de la abolición de la monarquía y el país se convirtió en la República Popular Federal de Yugoslavia. Su esposo Pedro perdió sus ingresos y sus esperanzas de regresar a Yugoslavia. Entonces, el matrimonio decide abandonar la suite del Hotel Clarice. Abandonados por el gobierno británico, se instalaron durante un tiempo en Francia, en estancias entre París y Monte Carlo, y luego en Suiza. Pero cada vez disponían de menos recursos económicos y terminan abandonando Europa. Y en el año 1949, se instalaron en New York, donde Alejandra se vio obligada a vender sus joyas para poder pagar las deudas que tenían acumuladas. Pedro II no perdió el tiempo en ir a la deriva. Habiendo hecho malas inversiones financieras, pierde el poco dinero que le quedaba y era incapaz de adaptarse a la vida cotidiana de un ciudadano normal. Se sumergió en el alcoholismo y comienza a tener múltiples relaciones con mujeres más jóvenes. Y Alejandra, probablemente ya propensa a la anorexia, se vuelve cada vez más inestable e hizo su primer intento de suicidio que no sería el último. Ante esta situación, su esposo Pedro II intenta divorciarse, pero la familia real griega intenta evitar el escándalo y al final lo convence de no llevar a cabo el divorcio. Tras breves reconciliaciones, finalmente Pedro II se vuelve a vivir a los Estados Unidos, mientras que Alejandra se instala con su madre en el Jardín del Edén, en Venecia, su antigua residencia. El rey Pedro II muere el 3 de noviembre del año 1970 en Denver, Estados Unidos, y es enterrado en el monasterio de San Sao, en Liverpool, Illinois, siendo el único monarca europeo enterrado en suelo estadounidense. La reina Alejandra no asistió a la ceremonia, que se llevó a cabo con relativa confidencialidad. Dos años después, el primero de julio de 1972, su hijo, el príncipe Alejandro de Yugoslavia, se casa, y Alejandra tampoco asiste a la boda de su hijo, y sería su prima, Olga de Grecia, quien llevaría al heredero al trono, al altar. Y un mes después, murió su madre, Aspasia. Ahora, sola, Alejandra terminó vendiendo el Jardín del Edén, y regresó al Reino Unido, donde, debido a problemas de salud, murió el 30 de enero de 1993. Tenía 71 años. Su funeral tuvo lugar en Londres, en presencia de su hijo, nietos, y algunos miembros de la familia real griega, y sus restos serían trasladados a la necrópolis de la familia real de Grecia, en Tatoy, donde estaba enterrada su madre. Pero en el año 2013, por iniciativa de su hijo, el príncipe Alejandro, los restos de su padre, el rey Pedro, junto con el de Alejandra, la reina madre María, y el hermano del rey, el príncipe André, fueron repatriados a Serbia, donde después de una ceremonia religiosa, en la catedral de San Miguel, en Belgrado, los cuatro ataúdes se depositaron en la capilla real de Oplenat, en Serbia, donde se les realizó un funeral de estado, al que asistieron el príncipe heredero Alejandro, miembros de la familia real, el patriarca serbio Ireneo, el presidente de la república, y el primer ministro. Curiosamente, la reina Alejandra de Yugoslavia, nunca pisó, suelo yugoslavo.